hola qué tal bienvenidos al oráculo de raquel todos los signos hermosos y maravillosos en cada uno en su personalidad cada uno en su expresión cada uno en sus procesos de vida que tienen que seguir caminando bienvenidos aquí para que sepan pequeños destellos detalles en el hoy por hoy para que sigas vibrando y sigas equilibrando moviendo tomando posesión de todo lo que a ti te conviene en tu vida y todo lo que tú tienes que hacer y reaccionar recuerda que siempre debes de estar modificando en lo positivo siempre debes de seguir en las cosas maravillosas de la vida para que todos los procesos de tu vida cambien y que todo se dé por añadidura con sensaciones más que maravillosas con procesos totalmente equilibrados definitivamente que sí y vámonos empezamos con aries aries maravilloso debes de empezar a nutrir con un dulce maravilla de tu vida estar siempre en en esta dulzura en este cambio debes de estar con actitudes bueno dulces y maravillosos mis aries hermosas y hermosos pues vas a escuchar ciertos sonidos ciertas situaciones ciertos pensamientos que quieren dirigirse a tu vida todo esto está canalizado para que tú escuches la voz de tus seres amados de tus ángeles de todos todos estos seres que siempre están contigo y que quieren llevarte a situaciones mejores hay muchas cosas en tu pensamiento y te van a dar mensajes pero para ti mensajes para que te superes mensajes para que proyectes mensajes que van a llegar a tu pensamiento y los tienes que aceptar y dirigir escucha 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 mis queridísimos aries y procesa lo que mejor te convenga en tu vida personal te llega una persona a tu vida y parece como que te vas a poner muy feliz para mis queridísimos tauro tauro maravillosos hay que liberarse de todo pensamiento hay que liberarse de toda situación hay que liberarse de todo dolor físico mental hay que liberar totalmente porque así te tienes que abrir como una flor abriendo todos sus pétalos así es como tú debes de eliminar todo aquello que no te gusta todo aquello que te provoca dolor todo aquello que te tienes que superar dios te bendice increíblemente hoy por hoy y van a llegar cosas muy maravillosas a tu vida tu gran corazón lo debes de actuar en el hoy debes de actuar con ese corazón tan grande tú tienes un corazón más grande que tu persona física y debes de seguir y procesar fuerte 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 en todo lo que tú proceses totalmente maravillosas para mis queridísimos geminis geminis todo lo que tú estás haciendo lo que estás proyectando se te está dando perfectamente bien aquí lo más importante siempre es tener constancia persiste en todo lo que estás proponiendo haciendo o pensando y verás que las cosas empiezan a caminar con paso fuerte con paso firme con paso bueno de abundancia maravillosa porque todo eso lo vas a procesar muchas energías de pues de esferas platinadas están procesando en tu vida dentro de tu pensamiento y así quiero que continúes mis geminis geminis maravillosas y maravillosas cuidado porque también hay personas un tanto mal eficaz que están a un lado de ti y una persona quiere que tú estés con ella o con él quiere a toda costa porque te observa porque te ve y dice esta persona quiero que sea mío quiero que sea mía a como de lugar y tú te vas a dar cuenta en el diario procesar de tu vida ten mucho cuidado quieren cosas de ti y van a hacer lo posible por procesar cosas que les corresponden a las personas pero que tú vas a tomar la decisión sea como sea para mis cáncer preciosas y maravillosos pues que tenemos definitivamente permite que fluyas que fluyas que fluyas que fluyas tú eres una sincronía de tus pensamientos tú eres una parte importante te entregas demasiado a la vida te entregas demasiado a los demás te entregas a muchas situaciones y quieres tener todo en la perfección es correcto que vibres en esa energía pero sincroniza todo lo que llega a tu vida dios te pone todo en tu camino lo más hermoso y lo que yo quiero es que seas feliz en el hoy por hoy y tienes que vivir con mucha alegría decreta las cosas que son tuyas que son positivas y que te corresponden y todo te va a llegar perfectamente bien y todo lo vas a saber procesar adelante con estas energías tan cuánticas que están llegando a tu vida para mis queridísimos leo leo maravilloso conéctate siempre a lo superior brillas 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 desde que tú vienes al mundo terrenal tienes esa fuerza esa firmeza esa dureza reafirmas hace las cosas pero lo más grande y lo más luminoso es tu corazón procesas con un corazón totalmente increíble y siempre tienes la abundancia directamente del universo de la fuente principal que es dios mis leoncitas mis leo hay alguien maravilloso para ti que está observándote y quiere ser parte de ti como que se entusiasma cuando te ve y tiene ilusiones en su cabecita porque quiere estar en esa posición a un lado para seguir procesando dale la oportunidad y camina siempre con pasos seguros porque tú lo único que procesas es amor lo único que tú das es amor y una fuerza con tantos valores para todos los demás y siempre vas a seguir procesando para mis queridísimos virgo definitivamente es el momento de relajarte es el momento de que todas las cosas que tú estés haciendo relájate porque todo lo vas a saber emplear crear vivir hacer y lo vas a hacer perfectamente bien esta luz que te llega blanca del universo divino penetra todo tu ser para seguir adelante mis virgencitas y mis virgo abundancia en la economía porque eres una energía perfecta fíjate muy bien eres una persona que qué estás jalando hacia ti con tus energías de pensamiento y de acciones pues estás jalando toda la energía te vas a sentir feliz y vas a ver resultados si tú decretas todo te llega por añadidura y así te va a venir una muy pero muy buena suerte definitivamente que tenemos para mis libra mi libra estás experimentando cambios estás experimentando paz estás experimentando calma mucha paz y mucha calma para llevar procesos de bastante equilibrio todo lo estás procesando porque quieres estos cambios estos cambios estos pasos totalmente diferentes en tu vida para todos mis libras hombre y mujeres todo lo que decretas pues eres como como mágica como mágico y todo tu bienestar está pero dentro de ti tú tú tienes la fuerza tú tienes esa energía maravillosa y encuentras en tu vida el éxito encuentras el triunfo encuentras la fortuna en tu vida personal definitivamente procesa todo como lo debes de hacer y todo va a llegar a tu vida perfectamente perfectamente más y mucho y bien para mis queridísimos escorpiones mira qué carta tan hermosa porque tú estás atrayendo en el hoy por hoy estás atrayendo éxito éxito y más éxito definitivamente lo que tú ya estás proyectando en el presente eso es lo que te va a llegar así de que vamos los decretos deben de ser superiores los pensamientos deben de ser grandísimos para que todo lo proceses en el éxito absoluto por ser esa fuerza tan energética que tú eres y que tú vibras en las más altas frecuencias mis escorpiones pues tienen sueños premonitorios hazle caso a todo lo que llega a tu ser porque te orientan te dicen te conectas con la fuente más importante y más grande que es dios esa fuente principal ahorita está en una conexión directamente contigo todo lo que quieres hacer hazlo y camina y actúa en el hoy por hoy actúa en el ahora y actúa siempre para grandes beneficios que son tuyos tienes que vibrar en lo que te pertenece y en lo que es tuyo definitivamente para mis agitarios maravillosos atraes abundancia cambios en tu trabajo cambios en tu proceso de seguir de continuar y definitivamente atraes abundancia 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 de dinero ahorita todo está fluyendo con estos cambios cuánticos y debes de agarrarte de ahí para procesar la abundancia que se te está dando que se te está ordenando y que te está llegando a tu vida mis agitarias mis agitarios hermosos hablas de forma muy diferente por tu alegría por tu energía y por tus cambios toma decisiones y las decisiones que tú estás tomando llévalas a cabo hay mucho trabajo que estás realizando que vas a realizar y que te van a llegar te das este pues vienen cosas muy buenas de dinero muchas remuneraciones increíbles para todos los agitarios y sigue adelante y no te me detengas en lo que estás haciendo en el hoy por hoy porque todo lo estás procesando perfectamente bien y todo lo vas a hacer excelente para mis queridísimos capricornio estás tomando muy buenas acciones muy buenas decisiones en el hoy por hoy hay esos cambios que ya te están haciendo que respires con una frecuencia mucho más elevada hay esos cambios donde tú estás tomando decisiones y los planetas se están acomodando para ti para que surjas resurjas y te pongas en acción mis capricornios y mis capricornios checa todo porque estás en otra frecuencia totalmente y analizas todo y todo lo llevas a cabo con mucha frecuencia tus pensamientos tus decisiones son las correctas porque todo estás organizando y estás cambiando a todo perfectamente bien checa que pues tu pareja no ande por ahí volteando por otros lados ni volteando a ver a otras personas y tú vas a dirigir todas las energías que estén al lado tuyo al lado de los demás y de tu entorno así de que sigue con esa vibración tan fuerte para que tú sigas creando todo lo que tú quieres para mis queridísimos acuario acuario maravilloso maravilloso pues hay una persona nueva que quiere un amor sincero contigo date la oportunidad para continuar y definitivamente diviértete como que si fueras un niño como que si fueras una niña diviértete en todo lo que te esté llegando a tu vida procesa la alegría el bienestar todo lo que tú puedas procesar dentro de la felicidad y camina con esa alegría que pues realmente la tienes hay un amor para ti pues hay que aprovecharlo si te das cuenta pues lo vas a escuchar muy bien y vas a tomar tus propias decisiones y cuídate de la gente que quiere tu puesto de trabajo cuídate de la gente que quiere tu trabajo como lo realizas cuídate de la gente que quiere ser como tú tú no más da bendiciones por donde tengas que caminar y sigue con esa energía vibracional tan fuerte tan alta que estás procesando hoy y para muchísimo tiempo para ti no te dejes engañar por nada ni por nadie en el proceso de tu vida tú eres una persona que sabe salir adelante y que lo vas a procesar perfectamente bien y definitivamente para mis pisis están despertando pasiones ay esto sí en pisis llega nuevo amor nuevos amores tanto para ellos como para ellas y todo lo estás procesando perfectamente bien tu sonrisa tan agradable hace clic con muchísimas personas para procesar y mis pisis pues toma buenas decisiones como que muy independientes y no hagas lo que otras personas quieren que tú proceses tienes la libertad del amor la sonrisa tienes todo para que tú realmente decidas por ti misma decidas por ti mismo y que nadie te domine recuerda que recuerda que eres única recuerda que eres único y no hay otra persona como tú y sigue adelante con tu energía esa energía de abundancia esa energía de éxito que definitivamente te corresponde por derecho divino y esto es para todos los signos zodiacales con todo mi amor y con estas energías que están aquí para ti hoy por hoy y procesa todo con mucha alegría mucho amor muchos procesos para seguir adelante wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye